El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al mandatario de Colombia, Iván Duque, quien hoy tomó posesión formal al cargo. En su cuenta de Twitter, destacó que la relación bilateral entre los gobiernos mexicano y colombiano ha generado beneficios a ambas naciones. Felicito a Roby Iván Duque por su investidura como nuevo presidente de la República de Colombia. Los lazos entre nuestros países son sólidos y hemos logrado que nuestra relación estratégica se traduzca en beneficios concretos para nuestros pueblos, escribió en la red social. Este mediodía, Peña Nieto se reunió con Duque a unas horas de la ceremonia, y le reiteró la plena disposición de México para continuar fortaleciendo una de las relaciones bilaterales más robustas y cercanas que tiene el país. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!